Música Bueno, entonces fecha, septiembre 26 del 2014 Ahora sí, ¿qué quiere cambiar el Leticia? Ok, hoy quiero cambiar este, bueno, el estrés Estrés La depresión también, pero tengo más estrés que depresión Pero bueno, cuando cambie, voy de uno a otro Entonces, pues también a mí me dan ansias con los perros que se me acerquen No, no, no soporto que se me acerquen los perros, que me quieran Temor, se me acerque un perro Tengo nervios a lo inesperado Como algo no sé y de repente me dicen como si fuera una sorpresa Y empiezan mis nervios así, mi corazón no tiene el Leticia A late, late así Mucho miedo a tomar una decisión de líder Aunque sé que puedo, pero tengo miedo a tomarla ¿Miedo a tomar una decisión? Como líder Una decisión como líder Y yo creo que esto va de la mano, que tengo mucho miedo a equivocarme Siete Como que siento la necesidad de ser aceptada Tengo mucho resentimiento con mis hermanos, especialmente con los varones Con mis hermanos también, pero más, más con los varones Nombre de los hermanos sin apellido ¿Hermanos? Sí, con los que tienen resentimiento Con todos ¿Y son muchos? Cinco, seis Siete Entonces son siete Los hombres más que todos Entonces, ¿cuántos son ustedes en total? Doce O sea, que tenían para formar un equipo de fútbol y todo eso tenía el árbitro Y hasta sobraba, porque se murieron cuatro No, sí Se murieron seis Ok, este Bueno No puedo bajar de peso Tengo problemas con eso de peso Y este, otra cosa Hay ciertos hombres que no soporto que se me acerquen y como Así como que me repugnan No sé por qué ¿Hombres? ¿Hombres? Pero no todos, como cierto tipo de hombres Y he estudiado mucho inglés, pero he tenido problemas para poderlo dominar bien Lo creo para el inglés Exactamente ¿Este ya te lo había llegado o no? No, creo que este no No, este no me lo había dado Bueno, ya dije del sobrepeso Este, sí, me bloqueo mucho Me bloqueo mucho cuando alguien me... Siento que me critica Que me juzga Me bloqueo mucho en esos momentos Son muchos sentimientos encontrados No sé si actuar agresivo Calmarme No sé, me bloqueo Y creo que también Cuando me siento como atacada, ofendida Este... Pierdo mucho el control No sé como que está dividido Eso de que me bloqueo o pierdo el control Una de las dos cosas Otra cosa, mucho coraje Que no me entiendan No sé por qué ¿Tú, usted no puede ir a la China? Yo no puedo ir a la China Porque si no me entienden Bueno, el idioma también Pero que yo le estoy explicando lo que no me entiendan No sé por qué Me hace mucho enojar Y este... Bueno Al sentirme triste O más bien al sentir que alguien me hace sentir triste O me hace sentir mal Automáticamente se me convierte en coraje También este... Me siento como desprotegida Le tengo pánico a las alturas Y al último pues O soy muy decidiosa O dejo todo para el último Le cierra los ojos Aplaja el cuerpo Que estés cómoda Te traigo otra almohada ¿O te dejo esa? Eso está bien Vamos a hacer inicialmente un ejercicio de respiración Cinco veces Yo te indicaré cómo Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre Esa hiperoxigenación Sanguínea Te permitirá recordar eventos olvidados Revivir emociones Despertar sentimientos En la indicación que yo te daré No importa que me adelante o atrase Lleva a tu propio ritmo A la primera vez Aspirá aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Cuando sientas que se han llenado Deja acelerar un momento Mientras cuentas uno Uno Y lo liberas lentamente Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo liberas lentamente Y lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes tres Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente A la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente Ahora ya puedes normalizar la respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada y tranquila Ahora Vas a pensar En algo que te haya afectado en tu vida Un momento triste Un temor Un perro Lo que venga a tu mente Recuérdalo Siéntelo Ahora Voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices eso Uno Profunda Dos Piénsalo Siéntelo Tres Cuatro Cinco Pues Se me vinieron dos cosas A la mente Pero Una de ellas Es cuando Los perros De Casa Se me echaron encima Los perros De casa Se me echaron encima Y te mordieron No Porque mi mamá Desarro Para que no me muriera Observa más o menos Qué edad tiene en ese momento Tenía como seis o siete años ¿Y esos perros todavía existen? No, ya no Ya no ¿Y la niña existe? Tampoco Y te voy a demostrar que no ¿Este cabello que estoy cogiendo acá ¿Es el mismo de la niña? No No, el de la niña lo cortaron Y lo tiraron a la basura ¿Estas uñas grandes azules Que estoy tocando ¿Son las de la niña? No No ¿Este esqueleto grande Talla cuarenta y seis ¿Es el talla siete de la niña? No Tampoco Y por el mismo sentido Este forro tampoco es el de la niña No La sangre tampoco es la de la niña Porque el organismo la cambia periódicamente Los dientes que ahora tienes son los de la niña No No, los de la niña eran de leche Y los suyos son de otra cosa Pero de leche no son Conclusión La niña no existe Entonces mira Estamos hablando de un miedo A unos perros que ya no existen Y que asustaron a una niña que tampoco existe Conclusión Ese miedo no le pertenece Y además estoy mirando una etiqueta que dice Y está toda amarilla Este temor Consuma hacia antes de seis meses Y resulta que ya tiene Cuarenta años Treinta y nueve Afortunadamente el Ministerio de Sanidad no se ha dado cuenta Porque Nos sancionan a todos Fecha de vencimiento seis meses Y tiene treinta y nueve años ¿Retiramos eso de una vez? Sí Retiremoslo Es que no se justifica Y además Tú sabes que el perro No es el animal más peligroso de la naturaleza Tú sabes que es la mujer Antes Los perros son los que le tienen que tener temor a las mujeres Porque les ponen cadenas Los amarran A veces los castigan A veces no les dan comida Entonces retiremos completamente ese temor que le tenías Al mejor amigo del hombre y de la mujer Dicho por la ONU Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas, bonitas Una muñeca que tuviste O cuando conociste el mar O cuando conociste una naturaleza Con flores, árboles, agua Y ahora con ese momento tan lindo en tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Esto lo he explicado Y ahora con todo ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? No sé qué está sucediendo, más lo estoy sintiendo Nomás estoy sintiendo que me sentía indefensa ¿Me siento indefensa? Sí ¿Eres una bebé? Bebé o niña, no sé qué Esperemos un momento a ver qué es lo que está sucediendo Es que veo todo oscuro Quiero hablar un momento con tu mamá Voy a contar de una a tres y cambias Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Doña Esperanza, usted que es mayor me explica qué está sucediendo ¿Con qué? Le voy a hacer unas preguntas muy concretas, doña Esperanza ¿La relación con su esposo es buena? No No ¿Ha pensado en abortar? No No ¿Cuántos meses de embarazo tiene usted, doña Esperanza? ¿De quién? De esa bebé que me supongo que es la que va a ser Leticia No sé No lo sabe ¿Usted está triste en el embarazo? No 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 Bueno, eso es lo que yo quería saber, doña Esperanza Déjenme otra vez con la bebé Bebé, trata de entender qué es lo que está sucediendo Todos mis hermanos me arquecen Todos tus hermanos te atacan ¿Y qué edad tienes más o menos? No sé qué edad, pero cuando soy chiquita, me regañan por todo ¿Y cuál es el que más te ataca? ¿Cómo se llama? No sé quién más me ataca, pero todos me atacan Quiero hablar con uno de ellos Dame el nombre de uno Una de ellas es mi hermana, Julia ¿Cómo se llama? Julia Julia Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Julia ¿Tú eres hermana de Leticia? Sí ¿Y cómo es tu relación con Leticia? No la quiero No la quieres Y es que te la están regalando, que dices que no la quieres Pareciera No ¿Por qué no la quieres? ¿Qué te ha hecho la niña? No sé, todo el mundo la mira a ella Todo el mundo la mira a ella Vea, Julia, primero que todo, deje de exagerar Está bien que la mira porque es una niña linda Eso sí es cierto Pero eso de que todo el mundo la mira no corresponde con los hechos Porque basta con que haya una sola persona que no la mire Y ya no puede decir que todo el mundo Y a mí me saca de ese caldo porque yo no la estaba mirando Por consiguiente, todo el mundo no la está mirando La están mirando algunas personas, sí, eso sí lo reconozco Porque la bebé es pequeña, porque es bonita y porque es tu hermanita ¿A usted no le gusta que miren a su hermanita? Sí, pero no sé ¿A usted también la miraron cuando era pequeña o no? No, igual ¿No igual? No ¿Por qué? ¿Era más feita? Yo creo que sí ¿Cree? A ver, Julia, mírate a un espejo Como el que utilizaba Blancanieves cuando iba de paseo para donde los siete enanitos Que le preguntaba espejito, espejito, ¿cómo me ves hoy? Dile a ese espejo que te muestre a una de las niñas más lindas de la familia A una de las más lindas, dile que te la muestre Y observa a quien aparece en el espejo Mi hermana Tu hermana Ahora dile que te muestre otra de las más lindas de la familia Nomás miro a ella ¿Ah? Nomás la miro a ella Nomás la miro a ella Ahora le voy a decir yo al espejo Espejito, espejito Muéstrame otra de las niñas lindas de esa familia Mi otra hermana, Luz Ok Vamos bien Espejito, espejito Muéstrame otra de las niñas más lindas de esa familia Ninguna Espejito, espejito Dime cómo te parece, Julia Es que yo soy sandrona ¿No? Yo soy sandrona Sandrona, ¿qué es eso? Ah, sí, como De mal humor ¿De qué? De mal humor De mal humor Vea, Julia Hagamos un experimento Imagine dos pantallas En la número uno Coloque a una Julia sandrona Mal humor Mal carácter Mirada ecólico ¿Usted sabe lo que es mirada ecólico? Cuando uno tiene como dolor de estómago Y que frunce el seño Tuerce los ojos Es mirada ecólico Con expresión de pirata del Caribe Y en la pantalla número dos Coloque a Julia carita feliz Sonriente Positiva Optimista Contenta Y suponga Que Santa Claus Le va a regalo A una de las dos ¿A cuál consideras tú Que Santa Claus Le da el regalo Con más alegría Con más cariño Con más deseo ¿A la número uno O a la número dos? No sé No sabe Entonces vamos a poner El ejemplo distinto, Julia Imagina que una empresa Mexicana Está contratando personal Y van a entrevistar a las dos A la número uno Sangrona Mal carácter Mal humor A veces explosiva Medio agresiva Y entrevistan a la número dos Sonriente Paciente Tolerante Dulce Tierna Optimista Alegre ¿A cuál de las dos Le dan el empleo más fácil? La la dos Claro Es que es evidente Es ultrasonico Es imponderable El buen humor El buen amor Abre las puertas del éxito La otra Esa cojonuda Agresiva Mal carácter Ante la sierra Entonces ahora sí, Julia ¿Cuál de las dos Usted quiere ser? Quiero ser la dos Pero no puedo Esa es ¿Cómo que no puede? Yo lo voy a ayudar ¿Por qué dice que no puede? No sé si no puedo No quiero Ah, entonces Una cosa es que no quieras Y el abuelo decía No hay peor ciega Que la que no quiere ver Y no hay peor sorda Que la que no quiere escuchar Pero si tú quieres ver Te das cuenta De que eres bonita Si quieres ver Te das cuenta De que puedes ser positiva Optimista ¿Lo quieres hacer? Hágale pues, Julia Entonces, entrégueme La número uno Yo me la llevo Vámonos Me llevo la número uno Me la llevo Uy, me mordió Qué mordisco Me pegó la número uno Ya Ya me la llevé Ahora la número dos Ahora sí Carita feliz Sonriente Positiva Optimista Alegre Dulce Tierna Y ahora Vamos a estrenar eso Y la vamos a estrenar Con tu hermanita Leticia Anda Juega con ella Ahora déjame con Leticia Leticia ¿Cómo te sientes? Más tranquila Claro Súper Aprovechando que estamos En el día mexicano Del perdón ¿A quién más quieres perdonar? Ah, pues sí También quiero perdonar A mis hermanos Entonces Perdonemos a todos Tus hermanos Aprovechando que es El día internacional Mexicano del perdón Perdonemos a todos A esos zumbambicos A veces retiremos Todo eso Todas esas molestias Que te causaban ellos Fuera, fuera Estamos perdonando A todos esos zumbambicos A todos esos siete zumbambicos Y ahora Donde estaban Esos sentimientos negativos Ahora coloca Sentimientos positivos Optimistas Alegres Buen humor Buen amor Paciencia Tolerancia Cuando hayas perdonado Todo eso Es un zumbambico Ahora en este espacio Que quedó libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Positivas Mientras lo haces Yo voy a explicar Lo que es zumbambico Zumbambico Es un juguete Ecuatoriano Que se elabora Con un botón grande Y un hilo Con el que se hace un loop Como un anillo De hilo Pero grande No sé cómo decirlo Y el botón Se coloca en el centro Pasando el hilo Por dos de los agujeros Diametralmente opuestos Entonces uno Lo mueve Como para hacer Que el botón de vueltas Y él se enrosque En el hilo Y uno jala el hilo Y él se desenvuelve Y él toma impulso Y vuelve y se envuelve Y uno va jalando Y haciendo así Como de forma elástica Y eso empieza a zumbar De la velocidad Que adquiere el botón Un zumbador Pero algunas personas Molestan con el zumbador Porque empiezan A enredárselo A uno en el cabello Y otras Se lo ponen cerca Al oído Y se lo zumban Al oído Y eso suena Como un mosquito A esos que molestan Y por eso Yo les digo Zumbambico Porque molestan Un zumbador Juguete ecuatoriano Pues ahora sí Con ese amor Que ya tienes Y que se va creciendo Cada vez más De profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado También cuando Uno de mis hermanos Me ponía Una lombriz cerca De mi oído ¿Te ponía qué? Una lombriz cerca De mi oído Uno de mis hermanos Me ponía Una lombriz cerca De mi oído Lo que yo estaba diciendo Ahora del zumbambico Que a veces Lo ponen a uno Cerca al oído Un zumbambico total ¿Perdonamos ese zumbambico? Sí Y lo perdonamos Porque le está causando Pánico a la pobre lombriz Un animalito Indefenso Que no tiene esqueleto Que no tiene dientes Para defenderse Que no tiene en su cuerpo Ni siquiera escamas Para protegerse Imagínate Donde tu hermano La aprete un poquito más La mata Y además Donde la deje caer Desde esa altura Porque tú eres una gigante Comparada con la lombriz Se muere ese animalito Y deja huérfanos A sus lombricitas Entonces perdona también A tu hermano por eso Por estarle causando daño A ese animalito indefenso Ajá Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Amores agradables Amor a la naturaleza Protección al medio ambiente Protección de los ríos De los mares Los árboles Las flores Y ahora con ese amor Que crece más y más De profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Sí, también cuando Otro de mis hermanos Me hizo creer Que mi mamá No me quería Otro de mis hermanos Me hizo creer Que mi mamá No me quería Perdonamos a ese pastorcito Mentiroso Perdonémoslo por ser tan mentiroso No sabe lo que dice Como le parece La niña más bonita De la familia La más querida De todas Y ponerse a inventar Esa mentira A ver, perdonémoslo Y ahora en ese espacio Que quedó libre Continúa colocando Cosas lindas Bonitas ¿Qué colocaste? Un cerro bonito Ahora Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Cuando soñaba Que mi papá Y mi mamá Se morían ¿Cuándo? Cuando soñaba Que mi papá Y mi mamá Se morían Cuando soñaba Que mi papá Y mi mamá Se morían Y ahora que sabes Que eran sueños Y los sueños Sueños son ¿Dejamos Ese miedo allí O lo retiramos? Lo retiramos Claro Es que no corresponde Con la acción Retirémoslo 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 Ya no lo necesitas Eran sueños Fuera Fuera Ahora ¿Qué vamos a colocar? ¿Dónde estaba ese miedo? Un agua ¿Una? Agua Agua Entonces coloca Una cascada De agua Un río De agua Cristalina Cosas bien Lindas Con agua Y ahora Con esa agua En tu corazón En tu mente Ve profunda A otro momento Que anteriormente Que estuviera afectada Que estuviera afectada Que estuviera afectada No me lleva No me lleva No me lleva ninguna Vas muy bien Ahora busca A ver si encuentras Algún motivo Para depresión Sí Cuando mi papá Se enfermó Se murió Cuando mi papá Se enfermó Y se murió Y mi mamá También Mi mamá ¿Observa qué edad Tienes allí Más o menos? Hace como Como unos seis años Tengo como seis años No Hace seis años Hace seis años Cuarenta Cuarenta O más No sé Siete O ocho años Ok Más o menos Y tú piensas Que ya se murió Ya se murió Pero vive en mi corazón Y en la luz Pregúntale a tu mamá Que si ella está bien Dónde está Porque lo que murió Fue el cuerpo Que ella tenía Pregúntale Que si ella está bien Y la respuesta Es lo primero Que llega a tu mente Sí Que sí Entonces ahora sí Dile a tu mamá Todo lo que le habías Querido decir Y no habías podido No, sí le dije Que la quería mucho Y se lo Hacía todo Para demostrarle Cuanto la quería Pero de mi papá Él era muy reservado Él no le podía decir Mucho que lo quería Y me dolía Como sufría Bueno los dos Pero mi papá Se era callado Pregúntale a tu mamá Que si están juntos Creo que están separados Están separados Bueno Ahora Buscamos a tu papá Entonces cuando quieras Te despido de tu mamá Para que ella siga Su proceso en la luz Ok Ok Ahora busca a tu padre Encuéntralo Pregúntale a tu mamá A la luz De tu mamá Jajaja No, no, no. Ay, quiero decir a mi papá, ¿por qué no me cuido más? Espera a ver qué te responde. Era muy duro. Y físicamente sí me cuidaba, pero... Tocó muy moralmente no me cuidaba. Necesito mucho de su cariño. Ramón, ¿qué le tienes que decir a tu hija con respecto a lo que está diciendo? Que es verdad. Es verdad. ¿Y tú quieres que ella te perdone por eso? Sí. Pues pídele perdón. ¿Qué le tienes que decir a tu hija con respecto a lo que está diciendo? ¿Qué le tienes que decir a tu hija con respecto a algo al mío? ¡Ah! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me siento miedo porque cuando estaba chiquita me mandaban a que fuera por algo al cuarto y ahí había un señor que estaba arreglando el cuarto. Y era bien grosero. Pero yo no les quería decir que el señor era grosero. ¿Te mostraba algo? No me acuerdo que me mostraba pero sentía mucho miedo. Ajá. Pero yo no quería saber porque quería que mi papá adivinara eso. Ajá. ¿Para qué lo corrían? Ajá. Pero no lo podía decir porque lo podía matar. Ajá. Ajá. Y el resto del cuerpo tampoco existe. Lo único que encontré de esa niña y después de mucho buscar fue una gotita de un producto bioquímico aquí enredado en las redes neuronales. Como en una malla que forman las neuronas encontré, haz de cuenta una gotita pequeñita y esa gotita representa el recuerdo de esa niña. Eso es lo que llaman un recuerdo, una reacción bioquímica a una red de neuronales. Y resulta que si se presenta lo que llaman un derrame cerebral, como su nombre claramente lo indica, todas esas gotitas de recuerdos, porque son bioquímicas, se derraman. Por eso se llama un derrame. Y hasta ahora no han podido inventar ni en Japón, ni en Alemania, ni en ninguna parte, un cucharón para recoger derrames. O usted lo conoce. No, eso no existe. Supongamos que lo inventen y uno recoge ese derrame, ¿cómo vuelve a poner esas gotitas donde estaban? Ya es imposible. Entonces vamos a esperar a que se le presente a Leticia un derrame cerebral para que lo que le pasó a una niña de yo no sé cuántos añitos, pero tenía los que tenía, se borre. No hay necesidad de esperar eso. O esperamos un derrame. No, más bien retiremos eso de una vez, a la basura. Y perdonamos a ese viejo verde por lo que estaba mostrándole o haciéndole a la niña. Aprovechemos que hoy es el Día Internacional Mexicano del Perdón. A ver, perdonemos a ese viejo verde. Al fin y al cabo la niña ya no está. Estamos haciendo el perdón en representación de ella, porque la niña tampoco está allá. Ya, ya la niña se desintegró. Ya, ya, retire eso, ya. Ya. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre en esas neuronas y en ese corazón, coloca algo bonito, algo agradable. Vea, usted me cayó bien y lo hace un regalo si lo quiere recibir, porque si no quiere tampoco la voy a obligar. Es una foto hermosa, espectacular, que me tomaron en las playas de Cancún, en pantaloneta. Parezco Tarzán. Si quiere la presto. O se la regalo. Sí, pero todavía tengo todo miedo. Pues vamos a retirar ese miedo, que salga por completo. Ok. Observa qué más miedo tiene la niña. No sé, el otro miedo que fue. Ok, vamos a mirar. Yo voy a contar de una cinco y tu espíritu nos lleva hasta allá, al origen de ese miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo mucho miedo. No sé si alguien está tocado. Tengo mucho miedo. No me puedo, no me puedo escapar. ¿Quién está tocando a la niña? No sé, yo me toca. ¿Cómo si alguien me toca? ¿Es un hombre? Yo creo que sí. Quiero hablar con él. ¿Sabes cómo se llama? No sé. Déjame hablar un momento con él. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Viejo man, ¿usted qué le está haciendo a la niña? Nada. ¿Nada? ¿Tú a la niña porque está asustada? No sé. ¿Cómo que no sabe? Viejo man, dígame la verdad. ¿Usted está tocando a la niña? No me diga mentiras porque ahí mismo me lo pillo. No sé. Viejo man, ¿qué le está haciendo a la niña? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted cuántos años tiene? Creo que nomás la estoy abrazando. Ah, nomás la está abrazando. ¿Y ella qué es con usted? Es una niña nomás. Es una niña nomás. ¿Y es familiar? No. ¿Y tú usted por qué tiene que estar abrazando a una niña que no es familiar? ¿Para qué la está abrazando si ella no quiere? Nomás quiero abrazarla. ¿La quiere abrazar y qué más le quiere hacer? ¿La quiere besar? No sé. Ah, no sabe. Dígame viejo man, ¿usted está drogada? No. ¿Está borracho? No. ¿Usted tiene familia? No. No tiene hijos. No. Entonces, por eso es que no sabe el valor de una hija. Cuando la tenga, la va a apreciar. Oh, no. ¿Usted qué está haciendo ahí con la niña, en esa casa? No estoy en la casa. ¿Dónde está? Estoy en el río. ¿En el río? Sí. ¿Y la niña está sola en el río? Sí. ¿Y quién la dejó sola en el río? ¿O fue que usted la llevó hasta allá? Yo la invité. Ah, usted la invitó a que fueran a acerquear al río a bañarse. Sí. Usted no sabe que la corriente se la puede llevar y se ahoga. Sí. Y donde la niña se ahoga, la policía lo busca a usted y lo captura como un delincuente prófugo. Ay, pero no lo va a dejar que se ahogue. Sí, no va a dejar que se ahogue. Pero usted la está ahogando con ese abrazo. Ah, nomás la quiero abrazar. Sí, nomás. Y en el río. Esas son intenciones negras. Donde lo vea la policía mexicana, le aplique el artículo 15 de la Constitución. Donde dice que eso se denomina posible, posible porque tendría concretado, prostitución a menores. Y le aplican todo el peso de la ley. Y lo llevan para el DF y lo meten allá a una prisión. A ver, viejo man, ¿usted qué le dijo a la niña que iba a hacer? Nomás le dije que a bañarnos. A bañarnos. ¿Y cuántos años tiene la niña? Es chiquita. Por eso, lo que yo quiero saber. ¿Tiene menos de cuánto? Tres, cuatro añitos. Tres, cuatro añitos. Y usted le dice a una bebé que se van a ir a bañar al río y la bebé se fue. A bañar al río con usted. Sí, porque a la bebé se va a bañarse. Vea, ese cuento no se lo cree ni usted. Como dicen, cámbienme esa película por una vaquera. Es que una niña de tres añitos venga a una bañar al río y ya se fue. Es que es muy tierna. Sí, eso sí es cierto. Eso no lo niego y es bonita. Pero de que se fue de mucho gusto a bañar al río no se lo creo. Así pues que me cambia esa película. ¿Usted qué le ofreció a la niña? ¿Dulces? No. ¿No? No. Entonces la niña se fue con un desconocido para el río. No, soy desconocido. No es desconocido. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué relación tienes con la niña? Conozco a toda la familia. Conoces a toda la familia. ¿Y eres consciente del río en el que te estás metiendo donde la familia se entere? No, no le estoy diciendo nada. Nomás la estoy abrazando. Sí, pero la niña no quiere. Se siente incómoda. Claro, no quiere. Entonces me hace el favor y la suelta. O llamo a un policía mexicano. Llamo a la federal. Usted verá. Está lejos. ¿Ah? Está lejos. Ah, pero es la federal y llega rápido porque tiene unas patrullas de superalta velocidad y tienen sirenas. Estamos en un rancho. Ah, pero entonces llamo a los helicópteros de la policía federal y llegan volando. Se tardan. ¿Ah? Se tardan. No, no. Helicópteros con motor a reacción. Se llegan rápido. No llegan rápido. Ah, pues hagamos el ensayo si quiere. ¿La llamo? No. Ah, ¿así le da miedo? No me da miedo. ¿No le da miedo? Entonces llamo a la federal. No viene. Hagamos el ensayo. No viene. Nomás su papá se me puede hacer algo. Ah, bueno. Entonces llamo al papá. Mejor dicho, para que no llegamos discutiendo, porque de pronto llega la federal. Suerte la niña. Me siento justo abrazarla. No, yo soy testigo y puedo testificar en contra suya. Me hace el favor y suelta a la niña. Me siento a gusto abrazarla. Sí. Pero se va a tener que aguantar el gusto porque la niña no se siente a gusto. Sí, yo sé que no. Ah, bueno. Entonces suéltela, pues. Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? La suelta ahí en la orilla para que ya se devuelva para el rancho. No, está cerquita de su casa. Ah, bueno. Entonces suéltela. Como que no quiero sentarla. No, no. Consígase una grande para que la abrace. ¿Le presto una grande para que la abrace? Y yo le traigo una grande. A ver. Yo quito esto de aquí. Le voy a prestar otra. Entonces, entrégueme la niña. Y ahora sí, abrace esta. Esta sí la puede abrazar. Leticita, vete para la casa. ¿Perdonamos a ese mosco rojo por lo que estaba haciendo? No. ¿No? ¿O no lo perdonamos? ¿O sigue guardando en ese corazón esa rabia, ese resentimiento que es como un gusano voraz que se queda ahí? Porque eso es lo que llaman el gusano de la rabia. El gusano del rencor, el gusano del coraje. Entonces no iba a hablar de ese gusano. Es un gusano bravo, voraz. Primero se comienza a comer el corazón y después sigue con el alma. Se llama el gusano del resentimiento, del odio, del rencor. Creo que era un padre. ¿Ah? Creo que ese señor era un padre. Un sacerdote. Era un padre. Era un sacerdote. Ah, con razón, con razón. Ahora sí lo entiendo porque como en ciertos apartes de cierto libro dice, abrazaos los unos a los otros. Sí, pero la manera que me ha abrazado me ha incomodado. Claro. Pero él se tomó muy a pecho la expresión, abrazaos los unos a los otros. Entonces perdonamos a ese curita porque no entendió los textos bíblicos. Que ahí decía era, amaos los unos a los otros. Y él entendió, abrazaos. Yo creo que entendió eso. ¿Hm? Yo creo que entendió eso. Sí, él entendió eso, abrazaos los unos a los otros. Entonces lo perdonamos por no entender lo que lee. Y lo que predica. Pero yo como quito este miedo. Ah, pues sencillo. Pues ándele, me lo entrega a mí y yo lo retiro. Retiro. ¿Me dice cuándo? Ya. Miedo, ándele, vámonos. Pues hágale. Pues vámonos. Pues ándele. Ya, ya. Ahora sí, donde estaba ese miedo se vamos a colocar. Tengo esa foto que le ofrecí por si la quiere. En Cancún, en pantaloneta. Haga de cuenta Tarzán. Incluso me tomaron la foto porque estaban haciendo unas fotos para ilustrar una revista de Tarzán. Y al lado mío colocaron un chango. Y me acuerdo que en ese momento pasó un niño con la mamá y le dijo, Mami, mami, ¿cuál de los dos es el chango? Se ve que en la escuela no le enseña nada de animales porque hemos llegado a cuenta cuál es el chango. No quiero colocar la foto de mi papá. Entonces coloque pues la foto de su papá. Él siempre va a estar conmigo. Hágale pues. Entonces coloque esa foto ahí de su papá. Él ya no me va a dejar sola. Él me va a proteger siempre de cualquier perro que me quiera hacer también. Hágale pues. Entonces colóquelo a él ahí. Coloque a Ramón. Porque él sí tiene valor. A todo el mundo le tiene miedo. Ajá. Nomás él no sabía qué se estaba pasando. No me pasa nada. No me pasa nada. Ahora, con tu papá en tu corazón, en tu mente, con ese perdón que cada vez se crece más y más y te va envolviendo, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. También cuando, también cuando una de mis hermanos, mi hermana Julia también y otros de mis hermanos, me asustaban. Me corrían, me dejaban atrás y luego se escondían atrás de un árbol que como estaba oscuro no los podía mirar. Ajá. Y después detrás de mí me asustaban. Ay, perdonamos a ese par de asustadores porque no saben lo que asustan. Sí. Perdonémoslos. A ver, asustadores, yo los retiro. Vámonos, vámonos, cómo es que asustan a la niña, vámonos. Fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar donde estaban ese par de asustadores? Unos árboles bonitos. Tres árboles bonitos. ¿Sabe qué árboles bonitos? Lo sabemos. No, y hay otro bonito. En el cuento El Principito, hablan de los baobabs. Colocamos unos baobabs de los que había en el planeta El Principito. No sé cómo son, pero son bonitos. No, tampoco son, pero son muy bonitos. Ok. Entonces, coloque, pues, unos baobabs bien bonitos. Y ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, en ese momento, 16. ¿Cómo dice esto? Sí. Ahí mismo me di cuenta que tenía 16. Déjame hablar a mí con esa grandulona. ¿Cómo se llama? Julia. Julia, otra vez estoy hablando contigo, segunda vez hoy. Ya le pediste perdón la primera vez. ¿Le pedimos perdón también por eso? ¿Por creerte la mamá de todos los pollitos? Ajá. Hágalo, pues. Pídale perdón a la niña. Leticita, perdonamos a la que se creía la gallina del gallinero, la mamá de los pollitos. Sí. Entonces, perdonémosla. Fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? A mi mamá. Pues coloca, pues, a tu mamá. Que más adelante bregamos colocar mi foto. Por ahí en algún campito que quede libre. Ok. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. Creo que me duele que mi mamá sufra mucho. Porque mi mamá sufre mucho. Y no sé cómo ayudarla. Ajá. No me parte el corazón por ella. Ajá. Creo que cuando me estaba esperando a mí... Hace muchos años le preguntaron algo a Jesús y Jesús dijo muéstrame esa moneda y le entregaron la moneda. Y Jesús preguntó esta cara que representa el pasado y esta otra cara de la moneda que representa el futuro. Bueno, y este borde de la moneda que representa el presente. Se harán cuenta de que la moneda sólo puede rodar por el borde presente. Por los otros dos lados, por las dos caras, la moneda se estanca, se detiene, se frena. Sólo rueda por el presente, por el borde. Pues bien, eso que tú me estás diciendo representa el pasado. Cuando tu mamá sufría, cuando tu mamá estaba enferma, cuando tú eras pequeña... No era por enferma. ¿No? No era por enferma. Entonces, ¿sufría por tu esposo? ¿Por el esposo? Sí. Ok, y por muchos factores. Es que uno sufre por muchas cosas. Pero entonces, estamos hablando de la cara de la moneda que representa el pasado. Ok. La misma moneda tiene también el futuro. Pero sólo rueda por el borde presente. Entonces, ahora viene la pregunta. Esa parte que ya se fue y que no retorna el sufrimiento de tu madre. Se fue porque en este momento tu madre no sufre. No, no sufre. Exacto. Entonces, seguimos sufriendo por un pasado que ya se fue, que no existe. o más bien disfrutamos el presente en el que estamos rodando y esperamos con esperanza el futuro. ¿Lo hacemos? Pues hágale, pues. Entrégueme ese pasado que ya no lo necesitan. Ok. Jesús lo dijo muy claro. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo. El pasado al pasado, el futuro todavía no ha llegado y lo único que tenemos es el presente. Es lo único que podemos disfrutar. Entonces, a ver, yo me llevo ese pasado que te afectaba. Lo retiramos, lo retiramos, fuera. Ahora sí, que vamos a colocar en el espacio que quedó libre. Yo misma. Entonces, coloque si usted no va. Hasta la chiquita. Hájale, pues. Coloque a la niña ahí, a Leticita. Y ahora, con ese amor que crece ya cada vez más en abundancia, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. apel... oh... y... 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 y y y Ok, voy a preguntarle a tu mente profunda, a tu inconsciente, la causa. Contaré de 1 a 5 y ella aparece. 1, 2, 3, 4, 5. No sé, es que tengo miedo, no tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Tal grande? No, soy chiquita. Soy chiquita. ¿Será que todo me asusta? No sé. Tengo miedo a todo. Ok. Voy a colocar una chispa de luz del universo para que veas que te está causando ese miedo. Ya, con esta chispa de luz del universo puedes ver cuál es la causa del miedo. Tengo miedo a equivocarme. Ah, no. Eso sí. Entonces Dios también tiene miedo. Dios también tiene miedo. Yo te hago una pregunta bien elemental. Es que no puedo hacer nada porque de todo me castiga. Haga lo que haga, todo me castiga. ¿Quién te castiga? Todos, mis hermanos y mis hermanas. Tus hermanos y tus hermanas te castigan. Sí. Quiero hablar con Julia. Julia, explícame tú eso que la niña está diciendo. ¿Es cierto? Sí. Bueno, ¿y por qué castiganle a la niña? Porque no entiende. No entiende. Y es que ustedes lo explican. No. Entonces, ¿quién le explica? A nadie. Ah, entonces, vea Julia qué contradicción. La niña no entiende lo que nosotros le estamos explicando. Ahora sí, explíqueme eso a mí que yo tampoco lo entiendo. Es que nadie le explica a nadie. Ah, entonces. Entonces. La mamá y mi mamá le explican. No, no, no. Qué contradicción, Julia. La niña no entiende, pero es que tampoco le estamos explicando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender la niña? No sé. Ah, no sé. O sea, que usted tampoco entiende. O sea, que a usted también la castigan. Sí, también. Ah, a usted también la castigan. Y quiero hablar con Julieta. ¿Julieta es tu hermana? Julia es mi hermana. Quiero hablar con Julieta. Julieta, explícame tú. ¿A ti también te castigan? Sí. Ah, no es que el problema es de toda la familia. Sí. ¿Y quién las castiga, la mamá? No. ¿Ramón? Sí, pero no. Los demás, todos castigamos. ¿Cómo así todos castigamos a todos? Bueno, mi papá castiga a todos, pero... No vea, Julieta, usted me hizo acordar del juego del dominó. Sí, pero todos nos castigamos. Sí, pero todos nos castigamos. Todos nos culpamos. No, no, es que ya, ya, ya. Nos culpamos. Julieta, no, ya, 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 ya entendí. Julieta, ¿usted conoce el juego del dominó? Uno se cae al otro, no cae. Eso, que una ficha tumba a la otra. Es el juego del dominó. Pues, ya me estás haciendo acordar. O sea, que tu papá le pega a la primera, esa le pega al segundo, el segundo le pega al tercero y todos nos pegamos. Ah, qué maravilla. O sea, que con un solo correazo el papá sale castigando a todos. Ah, hay economía. Hay economía de cinto, de cinturón. Ah, qué maravilla. ¿Y esa técnica quién la inventó? Ramón. No. ¿Tu mamá? No, él no sabe que todos nos pegamos. Ah, o sea, le inventaron entre todos esa técnica. Ajá. Entonces déjame hablar un momento con Leticita. Ajá. ¿Ella es la menor? La segunda era menor. Ok, entonces déjame hablar ahí con ella. Leticita, parece que es un invento que hicieron allí todos tus hermanos. O sea, que tú puedes hacer lo mismo con tu hermanita menor. No, yo no. Ah, esa es. ¿Sí ves? Yo la quiero mucho. Eso. Y yo no quiero que ella le pase lo que a mí me pasa. Esa es. ¿Qué quiere decir? Que todos ellos están equivocados. ¿Cómo fue que copiaron lo malo? ¿Copiaron lo de tu papá? Piensan que copiaron lo de él. Claro, como fichas de dominó. Simplemente tumbaron al uno y ese tumba al otro y al otro al otro así. Perdonamos a todas esas fichas de dominó porque no saben lo que tumban. Que lo entiendan. Es que no entienden. Es que si ellos entendieran se darían cuenta de que eso está mal hecho. Perdonamos a todos esos tapados de la entendedera. Perdonémoslos. ¿Cómo te parece? Y le dicen a la niña, a Leticita, que no entiende. Y me hace acordar de un animal grande que tenemos en la costa colombiana que se llama el burro. Que tiene cuatro patas y orejas largas. Y el otro día escuché una conversación de un burro con otro y le estaba diciendo este al otro. Oiga hermano, ¿y usted por qué tiene esas orejas tan largas? Y esas cuatro patas ¿por qué le llegan hasta el suelo? Claro, un burro diciéndole a otro orejón. Así están estos zumbambicos. Ay, perdonémoslo a todos. Fuera, 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 perdonados. Aprovechando que estamos en el Día Mexicano Internacional del Perdón. Todos perdonados. Y ahora ¿qué vamos a colocar en el espacio que quedó libre? Puras flores. ¿A qué? Puras flores. ¿Pura? Flores. Oiga, en esas flores allí tengo una foto que le queda espectacular. ¿La de usted? Entonces imagina ese paisaje de fondo de Cancún. Póngale pues cuidado. La playa de Cancún. Las palmeras de Cancún. Los edificios de hoteles de Cancún ahí al fondo. Y así en esa playa, en esa arena, haciendo una pose bien espectacular. Imagínense a Tarzán. Pero como Tarzán era Johnny Vermuyer y él ya se murió hace mucho rato. O era también Les Baker y ninguno de los dos está. Pues estoy yo. Entonces imagínense a mí ahí en esa playa de Cancún, en pantaloneta. A ver, si quiere la colocamos. Todavía no. Todavía no. Entonces coloque pues otra cosa. Bueno, ahorita por las flores bonitas. Entonces coloque pues unas flores bien bonitas. Las que es de las que aún nacían cuando estaba chiquita. Eso. Ese jardín le quedó espectacular. Ajá. Y ahora con ese jardín de flores y de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Amén. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí es menos, pero ahí es donde también todos mis hermanos y hermanas me critican. ¿Todos tus hermanos te critican? De alguna manera no me aceptan porque ellos dicen que yo soy la consentida de mi mamá. Dicen que soy la consentida de mi mamá. ¿Y eso es cierto? Dicen mi mamá que no, solamente soy la hija especial. Esa es. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si el universo te hizo bonita? ¿Qué le vamos a hacer si tu mamá te cree especial? Ahí no podemos hacer nada. ¿O la transformo en fea, en una zapa? No. Entonces la damos así y aceptamos a tus hermanos con sus envidias. Hágalo pues. ¿A qué vamos a hacer si así te hizo la naturaleza? Entonces aceptemos a tus hermanos como son. Ya. ¿Te sientes mejor? Eso es. Entonces ahora con ese amor que crece y crece, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. La gente de mi pueblo. Me amenaza mucho con decirle a mi papá. ¿Decirle qué? No puedo decir nada porque no me amenaza con decirle a mi papá. ¿Y le van a decir qué a tu papá? En mentiras, nada más para que me castille. Ah, ya. O sea, inventar mentiras para que te castille. Sí, porque no me quieren porque sienten envidia de mí. Ay, ¿qué vamos a hacer? Así te hizo la naturaleza. Y me da miedo eso que le digan a mi papá mentiras. Bueno, ¿te acuerdas de la moneda? Que tenía dos caras y un borde circular y que sólo podía rodar por el borde. Pues en este momento estamos en el presente, en el momento en el que Leticia tiene 46 años, en el momento en que tiene un superhijo, en el momento en el que ya sus padres están en la luz. Es el presente. Y en este momento están visualizando una cara de la moneda, el pasado, que ya se fue. Y que veo que tiene una etiqueta vieja, amarilla, que dice, este recuerdo consumase antes de un mes. Y dígame la verdad, ¿cuántos años tiene el recuerdo? ¿Tiene más de 30? Sí. Donde el Ministerio de Sanidad Mexicano o la Oficina de Prevención de Desastres Norteamericana se dé cuenta de que usted tiene eso allí tan sumamente vencido. Que le pueden dar hongos contaminantes, agresivos. Nos metemos en un lío todos. Sí. Entonces, ¿retiramos eso de una vez? Ajá. Retirémoslo, ese recuerdo no lo necesitas, eso ya se fue hace muchos años. Lo retiramos, lo retiramos, retiramos esa tristeza, retiramos esos miedos, fuera. Hay que limpiar muy bien eso, porque eso estaba muy viejo. Sí. No, pásale el blanqueador del amor, pásale el descontaminante de la alegría, de la felicidad. Ajá. Y ahora sí, en ese espacio que quedó limpio, reluciente, brillante, ¿puedes colocar a tu hijo? Ajá, a mis dos hijos. Ajá, entonces colócalos. Ok. Y ahora con ese amor que crece más y más, busca profunda algún otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Como que alguien me mira. No, con malos deseos. A eso sí es inevitable. ¿Y por qué inevitable? Usted se acuerda del cuento de la zorra, en que una zorra miraba y miraba unas uvas con deseo inevitable de alcanzarlas. Y la zorra saltaba tratando de alcanzar las uvas, porque tenía un deseo, tú sabes. Y cuando saltó varias veces y no las alcanzó, se fue toda aburrida diciendo, ah, estaban verdes, estaban verdes, y se fue. Ajá. ¿Tú te acuerdas de eso en la escuela? No. Ah, bueno, ya se lo aprendió, ya se lo conté. Ajá. No recuerdo si era diriarte, samaniego, eran unas fábulas. Ya se la conté. Verdes están las uvas y se fue. Pues bien, a ver, la niña, Leticia, ¿es fea o es bonita? Bonita. Entonces la van a mirar, porque la gente admira lo que es bonito. Y la gente desea tener lo que es bueno y bonito, ¿o no? Sí, pero no con malos deseos. Ah, no, es que eso lo decide cada uno. Cada uno determina si son malos o son buenos. Y usted me hace acordar del curita en la iglesia. Aquel curita que tú conoces, el que estaba abrazando a una niña allá en el río. Ajá. Pues si llegó alguien a confesar, donde es el curita, y le dice, Padre, me acuso que estuve con mujeres malas. ¿Y sabes qué le contestó? Pues muy bobo, mijo, porque las hay muy buenas. ¿Sí ves? Es cuestión de interpretación de los textos bíblicos. Eres bonita. Eres atractiva. Eres seductora. Entonces, unos te van a mirar con deseos de abrazarte. Un curita que conocemos. Otros pecadores te van a mirar con deseos de otra cosa distinta, abrazarte. El problema está en si las uvas están verdes o están maduras. En si tú te dejas o no te dejas abrazar. Esa es. Es cuestión de que tú tengas voluntad y alejes esas fieras. Pero las vas a tener a tu alrededor como una jauría. Y eso sí es inevitable, a no ser que usted quiera que yo la transforme en una bruja en este momento. Hacemos un ensayo temporal y luego vuelvo y la destraformo. Entonces voy a contar de una a tres y voy a decir las palabras mágicas y queda convertida en una bruja horrorosa, fea. Uno, dos, tres, abracadabra, ya. Ahora sí mires al espejo. Qué feo. Ya nadie la voltea a mirar, al contrario, se aleja. Voltean la cara para otro lado. ¿Cómo eres? Prieto, feo. ¿Te gusta o volvemos a la anterior? A la anterior. Claro, a la anterior. Es que eso no tiene ni que pensarse. Es evidente. Es virtualmente potencial energético. Entonces volvamos a la anterior. Uno, dos, tres, abracadabra, prun prun. Ya. La que es. Sí, sí. No me molesta que me miren, no me gusta que me miren con más los deseos. Ay, es que nosotros no nos podemos controlar los deseos de los demás. Dígame la verdad. ¿Usted puede respirar por otro? No. ¿Usted puede ir al baño a tener una diarrea por otro? ¿Usted puede tomar agua por otro? No. ¿Usted puede aprender a nadar en una piscina por otro? No. ¿Usted puede saltar el lazo por otro? No. ¿Usted puede montar en un columpio por otro? Entonces usted puede pensar por otro. Tampoco, bueno, usted controle lo que a usted le corresponde y deje que los demás hagan con sus deseos lo que les dé la gana. El problema está en si usted lo permite o no lo permite. Ok. Listo. Entonces ahora sí, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otros momentos que anteriormente te hubieran afectado. Ok. Ok. Un saludo. Pero ahora es cuando me caí ¿Te caíste? Sí Me caí en una azotea ¿Y fue que no viste que no había baranda? No, jugaba yo alrededor, siempre jugaba, pero ese día me respondí, se quebró algo y me caí ¿Y te mataste? ¿Te moriste? No Ah, entonces ¿te acuerdas de la moneda? Por un lado la caída No me acuerdo, nomás siento que me caí Ah bueno, pero te acuerdas de la moneda que hablamos ahora con Jesús, que tiene un borde redondo y tiene dos caras Sí, una cara representa la caída, ese susto tan hijo de madre que sentiste, pensando que te ibas a matar a morir Sí Y por el otro lado la alegría de saber que sigues viva Pues es que me desmayé, no supe que sigues viva Ah, pero recuperaste el conocimiento, no O se quedó privada, desmayada ¿Lo recuperó? No Entonces viene la pregunta, ¿me quedo desmayada o me recupero y me alegro de que no me pasó nada? Me alegro Ah, entonces pues hágale, pues ándele Entonces ahora sí, ¿me entregas ese susto tan hijo de mamá que te dio? Sí, pero como dice mi emperrón, me olvidan muchas cosas Pues las vamos a recordar Ok Entonces entrégueme ese susto tan hijo de mamá Me quedo muy fuerte en la cabeza Pues ahora lo desquitamos Ok Entonces me dice cuándo retiro eso Ok Vámonos, 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 fuera Ahora voy a quitar el golpe Voy a contar de una a tres y lo quito Uno, estoy quitando el golpe, lo estoy quitando, lo estoy quitando Dos, sigo quitando el golpe, lo estoy retirando, lo estoy retirando Preparada que va a salir el golpe Tres, salió el golpe Ahora vamos a reconectar nuevamente los circuitos de memoria En las redes neuronales comienza a activar todos los circuitos que estaban apagados Enciéndelos, activalos Los circuitos de memoria Cuando estén todos activados me dices En las redes neuronales comienza a activar todos los circuitos de memoria Listo Entonces ahora sí, vamos a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿Vale? Vamos a hacer un momento que anteriormente te hubiera afectado a la mente ¿Vale? Vamos a hacer un momento que anteriormente te hubiera afectado a la mente ¿Vale? Vamos a hacer un momento que anteriormente te hubiera afectado a la mente Siento nervios para una historia Vamos a preguntárselo a tu mente profunda, a tu mente inconsciente Contaré uno a cinco y aparece la causa de los nervios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que es en la escuela ¿En la escuela? Creo que sí Cinco 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 No tengo amigos, no tengo amigas No tengo amigas, no tengo amigos Los poquitos que me hablan son buenas gentes conmigo, pero lo demás como no me quieren Vea, alguien decía con palabras muy sabias Es mejor poquitos buenos amigos que muchos malos amigos Alguien decía, es mejor un anillo con un pequeñísimo cristal de diamante Que una pulsera con un vidrio de culo botella Es que eso no va en la cantidad, va en la calidad A ver, ¿cuántos amigos tenía Jesús? Hágame la cuenta Ninguno Esa es Ninguno Y fue capaz de dividir la historia de la humanidad en dos, antes de él y después de él Eso no va en la cantidad de amigos Empezando porque ellos salen de la escuela y van a la universidad y ya se separan porque van por carreras, profesiones diferentes Y después se casan y ya se dedican a su familia Pero en este caso es como, parece que estaba en la primaria, en mis primeros años de primaria Ajá Como siento como, si no me aceptan Y yo quiero estar como dentro del grupo Ajá Pero no me aceptan, no sé por qué Ah, pues yo lo voy a averiguar Dame el nombre de alguno de ellos No me acuerdo Ah, sí, usted es la buena amiga que no sabe los nombres de ellos Y después lo está criticando y cuestionando porque no quiere jugar con usted No, pero de los que no eran mis amigos Cualquiera No, de los que no la aceptan porque entonces qué gracia es si me da el nombre de un amigo, ¿no? Dame el nombre de uno de los que usted dice que no la aceptan No, no me acuerdo Ah, interés, ¿cuánto vales? Entonces usted no se preocupa por aprender los nombres de ellos y quiere que ellos se preocupen por usted Bueno, son muchos Son muchos que están en el grupo Pero se tiene que saber el nombre de alguno Si usted quiere entrar a formar parte del grupo de ellos O quiere entrar a formar parte de un grupo de desconocidos Bueno, uno se llama Rubén Rubén, eso sí Quiero hablar con Rubén Voy a contar de una, tres y cambian Uno, dos, tres, cambian Rubén, dame tu versión de los hechos ¿Ustedes qué opinan de esta niña Leticia? Bueno, que... Es así como callada Ella es callada Tímida ¿Ella en algún momento ha intentado entrar al grupo de ustedes? No sé, a lo mejor Pero como todos, ella vive más lejos que nosotros Ajá Todos nos reunimos y ella vive más lejos Y se tiene que ir más temprano para poder llegar al rancho No, todos tememos a la familia de ella ¿Ustedes temen a la familia de ella? Ajá Explícame eso Rubén, ¿por qué? Pues es que ellos... Son... no son como los del rancho Ajá, ajá ¿Y el papá tiene fama de bravo? Listo, ya Ya entendí Rubén A buen entendedor, pocas palabras basta Déjame con la niña Leticia, ¿entendiste? Sí, pero yo digo que no me tienen que mirar de esa manera Nomás mirarme como todos los otros niños Sí, pero ¿a quién se lo has dicho? A Rubén no se lo has dicho Rubén no lo sabía Te das cuenta que no has hablado con todos Entonces no podemos juzgar diciendo que todos Incluyendo... Mira, ni el nombre te sabías Conclusión A usted, doña Rita, en la escuela le enseñó la conjugación de los verbos Le dijo que había un tiempo que llamaba Pasado pospretérito infinitivo del gerundio pasado Pluscuamperfecto ¿Qué quiere decir? Que ya no Era, estaba, fue Empezando porque esa escuela ni siquiera sabemos si todavía existe Imagínate cuántos años hace eso Entonces, ¿retiramos eso de una vez? ¿Lo perdonamos? Ajá No, ahora ya usted puede hacer amigas Puede hacer amigos Ya usted está adulta Ya usted puede cambiar de actitud No, mi misma actitud Pero lo más la gente me miraba como diferente Ajá ¿Y ahora cómo te miran? ¿Como igual? Ahí, no, a lo mejor sería diferente ¿Y quieres dejar eso así o lo quieres cambiar? No, quiero que me miren como... Ah, no, lo único que usted puede cambiar es a usted misma Usted no puede cambiar a los demás A no ser que usted le regale gafas a cada uno de ellos para que vean distinto ¿Pero cuánto le cuestan a las 50 gafas? No, si usted quiere ver distinto, compre una sola gafas y se las pone usted Yo estoy contenta como yo soy Ah, bueno, eso es todo A los demás, dejámoslos que ellos a lo mejor están contentos como son Pero no pretendamos cambiar a los demás diciendo que tienen que pensar de esto o de tal cual manera ¿De acuerdo? Entonces ahora sí Con ese amor que crece más y más en ese corazón Busca profundo a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar Uh-huh 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 ¿Entraste algo? No Entonces ahora sí, vamos a ir al origen del sobrepeso Contaré una cinco y le hago esa pregunta a tu mente profunda, al inconsciente Uno La causa del sobrepeso Dos Profunda, más profunda Tres Cuatro Cinco Tres 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 ¿Estás ahí? Entonces vamos a buscar el origen de la ansiedad por comer. Uno, dos, el origen, ansiedad, comer, tres, cuatro, cinco. Tengo muchos nervios y me da por comer. Ok, entonces la causa eran los nervios. Y como los nervios ya se retiraron, ¿ya esa ansiedad no la necesitas o sí? No. No tampoco. Entonces entrégamela, yo la retiro. ¿Me dices cuándo? Ansiedad, vámonos. Vámonos, que Anakin Cole la está esperando en la luz. Vámonos, vámonos. El cantante norteamericano está en la luz esperando ansiedad que usted llegue. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar Libri, ¿cómo a colocar? Frutas. ¿Unas botas? Frutas. Ah, bueno. Entonces coloque unas frutas bien bonitas. Y pues ya que hablamos de botas, puede colocar unas botas picudas. Frutas. No, no, por eso. Oh, botas también. Sí, porque como estamos haciendo un cuadro así como para poner en la cocina, ahí en el comedor, entonces ponemos unas frutas bien bonitas, bien fértiles. Hay gente que las pone como en un tazón. No, usted las va a poner en una bota picuda, para que quede un frutero bien mexicano. Bien, bien tejano. Eso, bien tejano. Ok. Hágale pues. Ok. Y allá en Durango también veo que las utilizan. ¿Cómo le creó su frutero? Muy original. ¿A quién se le había ocurrido eso a nadie? Súper, espectacular. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, busca profunda, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Ok. Algún coraje, algún pánico, que todo lo dejabas para lo último. Ahora podemos dejar para lo último lo mejor, porque hay gente que... Vea, por ejemplo, en la boda de Caná, ¿qué dejaron para lo último? El mejor vino, el mejor vino, el que convirtió a Jesús. O sea que usted puede dejar para lo último lo mejor. La colocación en un pedestal bien lindo, bien hermoso, de una súper espectacular foto en Cancún. Ok, es que no, no, dejo para lo último porque yo siempre me quería ir temprano a la escuela y no me dejaban ir temprano a la escuela. ¿No te dejaban ir temprano, por qué? Me decían que todavía no era la hora. ¿Y después tenías que salir toda apresurada, corriendo, para llegar a tiempo? Sí. ¿Y quién te decía eso? Pues siempre, en mi casa espera, todavía no he laburado y yo me quería ir para estar temprano. Claro, para llegar descansada y decir que estudiar algo, estudiarlo. Perdonamos a esos zumbambicos porque no entienden nada de la metodología escolar moderna. Perdonémoslos, oyes que van a saber de eso. Perdonémoslos porque no saben de metodología escolar. Perdonémoslos porque dejan todo para el último, porque dejan todo para mañana. Ya. Ahora que vamos a colocar en el espacio que quedó. Libros. Entonces coloca libros. ¿Cómo te sientes con esos libros? Bien, inteligente. Inteligente. Maravilloso. Ahora que te sientes y que sabes que eres inteligente y bonita, busca ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Sí, de que no me gusta que me toquen. No me gusta que me toquen. No me gusta que me toquen para una, algo así como ofensivo, agresivo. Ajá. Me gusta que me toquen para algo de como cariño. Ajá. Pero no me gusta que me toquen por un desprecio. Ajá. ¿Y quién te tocaba con desprecio? Mis hermanas. Ellas no te tocan con desprecio. Sí, ellas me escuchaban, me jalaban el pelo. Eso es tocarte con envidia, porque quería arrancarte ese pelo bonito que tú tenías. Sí, me jalaban el vestido. Ajá. Me escuchaban, me pellucaban. Y tú sabes por qué hacían eso, ¿no? O se lo explico. Ajá. ¿Quién era la preferida? Yo. ¿Quién era la especial? Yo. Ahora sí las entiendes. Entonces las perdonamos porque tenían envidia. Sí. Y querían tener tu pelo, querían tener tu vestido. ¿Las perdonamos? Sí. Entonces perdonémoslas a todas. Sí. Eso es, mira qué descanso. ¿Ya? Ah, todo ese peso que te quitaste. Sí. Ahora, ¿qué colocamos en el espacio? Algo bonito. A ellas conmigo muy amables. Eso, entonces colócalas a ellas ahí. Y ahora con ese amor que crece más y más, continúa buscando en todos los rincones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Y ahora conmigo muy amables. Que quiero expresarme libremente. No quiero tener limitaciones. Hágale. Ándele. Exprésese. Quiero expresar mis emociones. Ajá. Creo que ahí es una de las, donde me bloqueo. Perfecto. ¿Usted retira los bloqueos? No sé cómo. Entonces, vamos a mirar cómo es el bloqueo y dependiendo de cómo sea lo retiramos. Voy a contar de una cinco y a tu mente llega la idea del bloqueo. ¿Qué forma tiene? ¿Qué es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El que sentó miedo, alegría, tristeza, al nuevo tiempo. Claro, somos seres humanos, que sentimos miedo, alegría y tristeza, y emoción, y éxtasis. Somos humanos. Si fuéramos una estatua de mármol en el Vaticano, no sentíamos nada de eso, solo frío, mármol frío. Ajá. ¿Y algo de eso que quisieras quitar? El miedo. Entonces miremos el miedo a qué. Uno, le pregunto a tu mente miedo a qué. Dos, tres, miedo a qué. Cuatro, cinco. A ser criticada. Miedo a ser criticada. Miedo a ser criticada, perfecto, perfecto. Mira, en los aeropuertos de Las Vegas hay un aparato allá junto al borde de la pista que se llama veleta. Consiste de un tubo largo de tela suspendido del extremo superior de un poste. ¿Para qué se utiliza? Para medir la intensidad del viento y la dirección en que está soplando. Ajá. Si hay mucho viento, ese tubo de tela se hincha, se infla. Si hay poco viento, se desinfla. Y además, no está quieto. Gira para el norte, para el sur, para el este, para el... Dependiendo de la dirección del viento, y se llama veleta. Y se utiliza para orientar a los pilotos y escoger la pista apropiada para aterrizar de tal forma que no les toque viento lateral, porque el viento lateral puede sacar al avión de la pista. Pues bien, la veleta está siempre pendiente del viento, día y noche, y no tiene posición propia. Pero en el aeropuerto también hay otro aparato que se llama brújula. Y a diferencia de la veleta, la brújula tiene una posición propia. Siempre, siempre señala hacia el norte. ¿Y para qué se utiliza? Para orientar al que está perdido. Para ayudarle a entrar el camino. Para indicarle un norte. Pues bien, hay personas que en parte de su vida actúan como veletas. Están pendientes del viento, de las opiniones ajenas sin fundamento. La crítica las infla como a ese tubo de tela. Ajá. Perdón, la adulación, la alabanza. Las infla. Y la crítica las desinfla, las rechupa. Ajá. Y además, dependiendo de las opiniones de los demás, del qué dirán, me miró, no me miró, dijo, no dijo, sí dijo, entonces estas personas voltean para acá, voltean para allá, y están como veletas. Como rebaños de ovejas. Ajá. Pero hay personas que en parte de su vida actúan como brújulas. Le señalan un norte a su vida. Y pase lo que pase, pueden pasar tornados norteamericanos, vientos alicios, tsunamis japoneses o aguaceros, y la brújula no pierde el norte. Siempre señala hacia allá. Bueno, tú eres mamá, tú eres madre, y el día de mañana vas a ser abuela. Yo pregunto, ¿qué le sirve más a tus hijos y futuros nietos? Una mamá, una abuela veleta, que esté pendiente del que dirán, que voltee para acá, que voltee para allá, que no tenga posición propia. O una mamá brújula, que los oriente, que les guíe, que les indique el camino. Que les indique el camino. Claro, una brújula. Pero cuando digo una brújula, no estoy hablando de una viejóbola, mentada en una escóbala, de esas que vuelan. No, esa es distinta, esa es otra brújula diferente. Ajá. Pues bien, hoy tú te puedes convertir en esa brújula, que oriente, que guíe. Y al convertirte en brújula, inmediatamente quedas inmune a las críticas, al que dirán, al me dijo, no me dijo, me alabó, me endulzó el oído, como decimos. No, eso ya queda inmune a todo eso. Pueden sonar rayos, pueden caer centellas, pueden pasar truenos de tormentas. Y la brújula no se inmuta, no cambia. En cambio, la veleta sí, porque a la veleta, con la lluvia, se le moja el tubo de tela, y por lo tanto, se agacha. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, nos convertimos en brújulas. Ajá. Le consigo una escóbala bien bonita. Ajá. ¿Sí? No, esa es otra brújula distinta, ya lo expliqué. No, 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 esa es brújula, no brújula. Esa es. Entonces, ahora sí, póngale un norte a su vida. Y ahora sí, inmune a las críticas, inmune al que dirán. Ajá. Y proyecta en tu pantalla mental distintas reuniones de gente que te está mirando, que hacen comentarios entre ellos. Y observa si ya pasas inmune. Como el teflón, todo resbala. Ya no mal miro a la gente hablando entre sí. ¿Ya sabes? Es que ya eres distinto, ya eres brújula. Ajá. Ahora sí, ¿qué más quisieras cambiar hoy o retirar? Ajá. 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 Gracias. ¿Encontraste algo? No. Maravilloso. ¿No consideras que ya estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso el resto de años de vida que te faltan? Esos otros 46, porque estamos en toda la mitad de tu vida. Hablando en términos de partido de fútbol, estamos en el descanso del primer tiempo. Hace poco terminaron los primeros 45 minutos de juego. Tus primeros 45 años de edad. Y dentro de poco van a comenzar los últimos 45. ¿Preparada para salir a la cancha ahora sí a triunfar, a ganar? Me siento todavía un poquito débil. Ok. Entonces vamos a hacer unos aeróbicos espirituales para que fortalezca esos músculos. Entonces visualiza un campo de entrenamiento espiritual donde vas a hacer aeróbics y fortalecer todos tus músculos espirituales. Gracias. 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 ¿Ya? No, está bien. Gracias. 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 Entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar. Vas a regresar súper fortalecida, súper contenta, alegre, optimista, positiva. Uno, la mujer más feliz del universo. Dos, sigue regresando. Retira cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo, no lo necesitas, fuera. Tres, sigue regresando. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo y cada día vas a estar más feliz. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. Descansada. ¿Descansada? ¿Qué más sensación tienes? Liberada. ¿Liberada? Sí, ya no me siento como nerviosa. Ya no me siento nerviosa. ¿Preparada entonces para salir a la cancha a triunfar como campeona? Uh-huh. ¿Recomiendas esta experiencia? Sí, claro. ¿Permites compartirla? Sí. Entonces, mientras te levantas, te relajas, voy a dar mis datos. Gracias. 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 Gracias.